por acompañarnos y por estar con nosotros en este programa tan especial donde en los últimos tiempos se ha destapado una especie de olla, se ha abierto una puerta para que mucha gente empiece a contar en primera persona sus experiencias sobrenaturales relacionadas al fenómeno ovni, pero sobre todo relacionadas a abducciones y contactos. Voy a hablar con Luna, que es venezolana, pero está en Tampa, en vivo con nosotros. Luna, gracias por estos minutos. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, por suerte. Recién hablábamos fuera del aire, le cuento a la gente, y yo te preguntaba si lo que nos vas a contar tiene que ver con una abducción o con un contacto y me dijiste que tenés varias cosas para contarte, han pasado varias cosas. Me gustaría empezar a escucharte, si querés, desde el principio. ¿Cómo empezó este contacto, esta historia? Bueno, realmente, si empiezo a contar mi historia, sería incluso antes de nacer, porque mi mamá me cuenta de una experiencia que tuvo una semana antes de tenerme, donde ella dice que estaba llegando a la casa de su abuela, a visitarla, algo así, y ella dice que en una determinada curva del camino, ella dice que simplemente soñó o vivió o de repente estaba caminando por un pasillo, vio a dos hombres rubios como una especie de pasillo, como un pasillo de metal, decía mi mamá. Y entonces había otra mujer, y entonces de repente de ahí volvió otra vez a su automóvil, y bueno, después de eso, a la semana, nací yo con complicaciones, de hecho nací verde. Verde, verde, ¿por qué? Por complicaciones, sufrimiento fetal, ¿no? Entonces, a partir de allí, podría decirte yo, lo primero que recuerdo, a los cuatro años de edad, yo tenía cuatro años, mi hermanito tenía dos, vivíamos en un sitio que era, vamos a decir, montañoso, en Venezuela, porque no voy a dar especificaciones de lugares, porque como sé que tu audiencia es más que todo, bueno, tienes de todas partes, lo he visto, pero muchas personas de Argentina, muchos argentinos, entonces quizás no reconozcan los lugares, pero vamos a decir que es un sitio montañoso, mi mamá, mi hermano y yo nos perdimos, yo te digo, yo tenía cuatro años y tendría unos dos años, nos perdimos de mi mamá por lo menos unas cuatro horas, te podrás imaginar la desesperación de mi mamá. No supo de nosotros, sino que aparecimos por un camino, muy contentos y felices nosotros dos, a mi hermano le faltaba un calzado, una bota de goma, a mí me faltaba una panela, pero bueno, aparentemente estábamos completos, íntegros, no sé qué pasó en ese tiempo, cuando estábamos pequeñas. Después nos mudamos a otra ciudad, cerca de la capital, y recuerdo que yo tenía muchos sueños de que salía por la, de que primero empezaba a ver mi cuerpo, pequeña, te estoy hablando de unos seis años, más o menos, veía mi cuerpo abajo, veía el, en el cuarto veía el cuerpo de mi hermanito durmiendo en la cama del lado, y yo veía, yo estaba dando vueltas encima, y de repente, y era un sueño recurrente, porque salía luego por, por la ventana, y lo recuerdo como si lo estuviese viviendo en este momento, ese sueño. De hecho, de hecho tengo muchos, muchos sueños, muy vividos, muy, que te puedo decir con detalle cada cosa, y han pasado hasta, incluso, más de 20 años, y tengo esos recuerdos. En ese, en ese aspecto, desde, desde bien pequeña, ¿no?, con, con eso, luego, de hecho, hice hasta, incluso, como una lista de, de, de cosas, porque es que son tantas, son tantas cosas, pero bueno. Claro, esto que estás contando, podemos enmarcarlo dentro de viajes astrales, ¿no? Salir del cuerpo físico y poder recorrer distintos lugares, ambientes, ver a otras personas, incluso verse a uno mismo, descansando, durmiendo. No sé si te pasó también eso. Sí, sí, sí. Sí, pero pequeña, pequeña. A mi hijo menor sí le ha pasado un par de veces ya con, con veintitantos años, o sea. Sí, sí, sí ha ocurrido. Sí nos ha ocurrido. Mira, otra cosa, cuando pequeña, que yo recuerdo, recuerdo haber estado en otra ciudad, eran como medio nómadas, ¿no? Bueno, como mi nombre podrás saber y más o menos detectar de que mi mamá y mi papá eran medio hippies, ¿no? Entonces, ellos eran como unos nómadas, entonces vivíamos en otra ciudad, más costera, entonces recuerdo una vez que estaba en un sitio, no sé cómo le llaman en Argentina, donde venden pan, leche, cosas así. Ok, un almacén, una despensa, panadería, despensa, almacén. Exacto. Entonces una vez estoy yo con mi padre, estoy viendo unos dulces, una cosa, de repente alguien atrás me acerca y me dice, dos personas me dicen, ¿quieres algo de ahí? Y cuando yo volteo, eran dos personas altísimas, vestidas de blanco, no eran batas ni nada, eran como, como decirte, pantalones y camisa blanca, pero tenían los cabellos larguísimos por la cintura, blanco, y tenían los ojos color rojo. Claro, he visto que hay casos de albinismo así, pero es como bien particular que las dos personas tenían el mismo fenómeno, las dos personas exactamente iguales con los ojos del mismo color rojo. Te podrás imaginar el grito que yo pegué y yo lo que me salió de mi boca fue, los extraterrestres. Bueno, qué vergüenza, ¿no? Pero de todas maneras, estas dos personas simplemente se dieron la vuelta y se fueron, que ni siquiera mi padre me dijo, pero ¿por qué gritas? ¿Qué te pasa? Ellos no lo, no, mi papá pues no vio hacia dónde agarró, hacia dónde se fueron estas dos personas. Eso fue como que un encuentro así bien rarito, ¿no? Pero después, más adelante, ya pasando hacia mi adolescencia, nos mudamos a una casa que yo llamo la Casa del Terror, porque ahí sí que te digo que ahí, podría decirse que en mi parte como que he visto programas que dicen mediunidad, una cosa así, yo sé que tengo ciertas sensibilidades, ¿no? Pero de lo cual no es que no esté orgullosa, sino que no me gusta, no me siento bien con esto de saber a veces cuando se te va a fallecer alguien, yo lo sueño, sé que va a fallecer, incluso cosas que pasan afuera, o sea, guerras y cosas, también las he visto con días de antelación, ¿no? Pero bueno, ese no es el caso, lo que te quería contar de la Casa del Terror. Yo vi, este, lo primero que vi fue una niña, una niña como unos siete años, vestida con un trajecito como una, ay Dios mío, falda, ¿sabes qué falda, no? Sí, 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 una falda. Ok. Lo que pasa es que hablamos en español todos, pero diferente. Sí. Decimos cosas que no son iguales, pero bueno, era como una faldita con encajes, si sabes que son los encajes, ¿no? Sí. Ok. Entonces unas medias altas, hasta casi las rodillas, unos zapatitos, vamos a decir, más oscuros, una camisita también con encajes, un par de trencitas negras a los lados. Esa niña pasaba, yo la veía que pasaba de la cocina de esa casa hasta un particular cuarto. La vi en el cantina de veces, la vi muchas veces. Lo particular de esta niña es que ella no veía ninguna parte, ella simplemente salía del cuarto y estaba íntegra, ¿no? O sea, veía zapatos todos hasta arriba. Esta criatura, siempre que la veía, la veía en color sepia. Ok. Es particular, es como extraño, porque por lo general tú puedes ver los colores o a veces son sombras simplemente, pero no, esta criatura tenía sepia. Su color era sepia, era como si una película del color sepia estuviese pasando. Entonces, en ese mismo cuarto, yo me acuerdo que una vez estaba jugando con mi hermanita pequeña, y entonces ese cuarto tenía una particularidad de que estaba mal hecho, no sé por qué, pero había una inclinación como unos 15 grados, ¿no? Entre lo que era la entrada de esa habitación hasta la habitación, era inclinada. Ajá. Entonces, una vez estoy jugando con mi hermana, con una pelotita de goma, y de repente la pelotita se va debajo de una cama. Y la cama, evidentemente, y por gravedad, ella debió haber bajado, ¿cierto? Hacia, porque la inclinación de la habitación quedaba a que rodara hacia abajo. Ajá. Pues la pelota lo que hizo fue regresarse hacia nosotras, ¿no? ¡Qué raro! Claro. Entonces, estuvimos jugando eso, yo me asomé, no había nada, pero nosotros teníamos como una especie de juego, y jugábamos así, y la pelotita volvía a ser lo mismo, ¿no? Y hacía en contra natura, por decirlo así, en ese cuarto. Entonces, en esa misma casa había un hombre también que tenía una camisa, manga larga, o blanca, con una corbata negra, un pantalón negro. Ese sí se le dibujaban los pies. Simplemente pasaba toda la sala, hasta la bendita cocina, y ese es con cabizbajo, ¿no? Un hombre como tipo de indio, más bien. Y también en esa casa, una vez estaba yo maquillándome, también en la cocina, y me acuerdo que vi detrás de mí en el espejo a una señora muy mal encarada, pero sé que no le gustaba que me estaba maquillando con 16 años. Entonces, veo a la señora detrás de mí, una señora cabello corto, blanquita, un poquito con sobrepeso, con un vestido azul marino con flores blancas, yo me asusto porque esa persona no pertenecía a mi grupo, familia. Entonces, el volteo no está de yo, no, eso son cosas mías. Y cuando vuelvo, inmediatamente que vuelvo al espejo, vuelvo a ver a la señora. Yo, ah, no, ¿sabes qué? No me maquillo, no, nada. Entonces, esas fueron las tres figuras fantasmagóricas que te puedo decir que logré ver en esa casa, ¿no? Una vez en una madrugada me desperté con un sonido como de una pala, una pala, ¿verdad? Sí, sí. No sé si sabes, si me entiendes, quiero trabajar con el ruido como cuando estás excavando arena, tierra, o cemento, lo que sea. Entonces me desperta ese sonido y cuando pasamos por la ventana veo que viene alguien como una figura de, era como un hombre, pero venía así como una persona cuando está embriagada y tenía la cabeza como dos veces el tamaño de una cabeza normal y era de color naranja y, de hecho, brillaba. O sea, yo sé que suena como absurdo, ¿no? Pero eso lo vi yo, eso, 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 lo vi yo y lo vi desde que empezaba la calle hasta que desapareció, que se terminó la calle y no podía ver más. Eso, eso son algunas de las cosas que yo vi en esa casa del terror. Ah, no, también otra cosa. Estaba con mi novio, que después fue mi esposo, y vimos unas lucecitas pequeñitas como unas más de diez luces chiquititas como de un diámetro de unos diez centímetros, unas, unas, como unas esferitas. Y ellas daban vueltas entre sí. Y esas esferas, él me dice, me dice, mira, ¿tú estás viendo lo que estoy viendo? Y yo, sí, tú también lo estás viendo. Ambos veíamos lo mismo. Y nos pasó unas tres veces. Y siempre las esferas estas terminaban en una esquina particular de esa misma cocina donde estaba la señora que te digo mal encarada. Esas son cosas que pasaban ahí, se escuchaban ruidos, toda la cosa. Bueno, eso es el episodio de la casa del terror. No sé si me quieres preguntar algo. Sí, te estoy siguiendo y trato de armar un rompecabezas con todas las piezas de las experiencias que fuiste viviendo, Luna, porque para mí hay acá un trasfondo extraterrestre. Sinceramente, desde lo que vivió tu madre cuando tú nacías, cuando vos estabas naciendo, lo que te pasó con estos dos seres altos que te estaban marcando de cerca cuando eras pequeña, cuando estabas pequeña. Y ahora estas situaciones sobrenaturales, por ponerlo de algún título, paranormales también en la casa, pueden tener que ver con una percepción distinta. ¿Será entonces que estos seres extraterrestres se acercan a ustedes, se acercan a aquellos que tienen un don potenciado, quizá más ampliado que los demás seres humanos? Digo, es como una hipótesis para empezar a elaborar. No sé cómo lo pensás vos. Sí, sí, yo también lo creo. O sea, ojo, no pienso que seamos personas como que especiales y seamos los llamados, los elegidos. Yo no sé los demás, ¿ok? Yo respeto cada persona, puede pensar lo que sea. O sea, yo particularmente, te voy a contar lo más heavy, ¿no? Lo más fuerte. Sí. En todo caso, que fue, estoy citando como un preámbulo de algunas cosas que me pasaron en lo que fue mi niñez y lo que fue mi adolescencia, ¿no? Ya luego, yo me caso, entonces, como tres, perdón, 15 días aproximadamente antes de que, antes de que falleciera, que fuese mi suegro. Mi suegro murió cuando yo tenía 20 años, él apenas tenía 42, o sea, imagínate tú, la juventud de esa persona, ¿no? Pero 15 días antes de su muerte, yo tuve un sueño, te lo puedo narrar como si lo estuviese viviendo, pero te lo voy a resumir porque sé que el tiempo es valioso. Fui con él, me encontré con él en el sueño, me encontré con él, él estaba flotando, me lo encontré en un árbol, nos fuimos a través de las nubes, pasamos por, o a través de un túnel a través de las nubes, vimos abajo un río espectacular, animales, toda la cosa, típico cielo, ¿no? Entonces llegamos a un lugar, ese lugar, era como unas oficinas, y entonces yo me quedo esperando un banquillo, y este señor entra con otra persona, el que fue mi suegro, en paz descanse, y yo veo que se está tardando mucho, y entonces le pregunto a alguien allí, le digo, por favor, ¿me puede ayudar? Porque yo tengo que irme, porque tenía un nene de dos años. Entonces, me dicen, bueno, ¿cuál es tu nombre? Por supuesto, mi nombre y mi apellido me buscan en un keyboard, ¿no? Me buscan un, ¿cómo se llama? Como un tablerito, una lista. Y entonces me dicen, a ver, a ver, no, tú no tienes que estar aquí, no es tu tiempo. Y me llama mucho la atención, porque esa frase la he visto, la he escuchado en muchos, muchos testimonios. No es tu tiempo. Entonces vuelvo hacia atrás a hacer el mismo recorrido, pero como en cámara rápida, hago todo, me devuelvo. Bueno, a los 15 días ese señor fallece, no estaba enfermo, simplemente el 31 de diciembre, al 12 de enero falleció. Bueno, ¿qué te quiero decir con eso? Este señor después me lo encuentro yo en otro sueño, estoy en mi casa de donde, ¿te acuerdas que te dije que veía cuando yo flotaba en el cuarto de la cosa? Yo en ese sueño veo mi cama y veo una persona como enferma allí, y esa persona enferma se da la vuelta, veo que es él y digo, ¿qué hace usted aquí si usted está fallecido? Y él me dice, lee el Salmo 88. Mira, yo no sabía nada de Salmo, nada de Biblia, nada de nada. Te puedes imaginar, al despertar me busqué, cuando tú lees ese, que te lo dejo de tarea, cuando tú lo lees, tú dices, pobrecito, ¿ok? Porque no es bonito lo que se narra allí. Pero bueno, como te estoy dando el preámbulo ya, mi hijo ya tenía unos tres años, estoy hablándote del mes de diciembre, ¿del qué? No sé, no sé, no sé, como del 98, por aquí, 98. Diciembre del 98, te puedo decir porque él cumple por esa fecha y entonces tengo claridad en cuanto a eso. Bueno, más o menos el día uno compartía unas vacaciones o unas celebraciones con la familia de mi parte y otras con la familia de mi esposo. Entonces, en la madrugada nos fuimos, él, mi niño y yo, a la casa de mi mamá, que ella vive en un lugar que es, como decirte, rural. Ahí no había muchas casas. De hecho, a pesar de que han pasado más de 20 años, aún sigue siendo así. Entonces nosotros vamos, que era mi esposo, manejando su camioneta, voy yo al lado y está el bebé. Y de repente vemos a lo lejos, como decirte, a unos 100 metros, vemos un triángulo. Y por eso es que cuando yo escuché el relato de la persona, de la persona que por ahora se le veía en las manos nada más, no recuerdo el nombre de él. Sí, sí, sí. Hablé esta semana con él, que no quiso dar su identidad. Ricardo. Ricardo. Pero él habló de que vio un triángulo, ¿no? Entonces yo dije, no, esto es hecho. No puede haber tantas casualidades. No vayan a pensar que es que uno está inventando porque no es así. O sea, son cosas que me han pasado. Por eso te envié algunas, como algunas pruebas de que ya yo había hablado de esto hace mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vemos un triángulo, pero el triángulo estaba como, cuando llegamos cerca, estaba como a 10 metros del nivel de la carretera, ¿no? ¿Cómo decirte un triángulo? Un triángulo aproximadamente, me diría, como unos 3 metros por cada lado del triángulo. Tú ves, el triángulo era como en la parte de abajo. O sea, él estaba flotando y tú lo que veías era literalmente un triángulo, ¿ok? Entonces, en cada esquina tenía una luz blanca. Nosotros nos bajamos, mi esposo y yo, y nos bajamos y vemos, estamos literalmente debajo del triángulo porque estaba muy cerca. Yo creo que 10 metros es poco. Lo que se veía era como en esa zona no había nada, nada de nada. O sea, no había ni siquiera un faro, no había nada. Era oscuro, pero más sin embargo, ese triángulo, a pesar de ser negro, tú podías distinguir la figura. Y más, estoy hablando de algo del tamaño incluso de un árbol, 10 metros no es mucho. Cuando nosotros estamos debajo de esto, no te voy a decir, vimos una luz, vimos unos seres, no, eso es mentira. Simplemente nos encontramos de nuevo en la carretera, llegando a la casa de mi mamá. Cuando de ese sitio hasta la casa de mi mamá eran aproximadamente unos 30 minutos. Ya estábamos llegando y simplemente nosotros nos vimos cómo y qué pasó y cómo estamos aquí. ¿Qué pasó en el medio? ¿Cómo hicieron ese recorrido? Exacto, entonces, ¿qué te digo yo? Ahí pasaron dos horas, porque yo sé que pasaron dos horas. Porque nosotros salimos, como te dije, era un 25 de diciembre, ¿no? Un 25 de diciembre, pasamos el 24, donde la familia de mi ex. Y entonces salimos del 24 de diciembre, salimos de la casa de mi suegra hasta la casa de mi mamá. ¿Me estás oyendo? Sí, 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 atentamente. Ok, perdón. Sí, sí, es que me está entrando una llamada, pero entonces, por eso pensé que había caído. Entonces, pasamos de la casa de mi suegra hasta allá, la casa de mi mamá era una hora. Entonces, se supone que si salimos a las doce y media de la noche, debíamos haber llegado por lo menos a las dos de la mañana, pues llegamos a las tres de la mañana. No hay manera de que en una carretera que no había ni siquiera tráfico, nosotros llegáramos dos horas después. Entonces, bueno, nosotros llegamos allá, ok, llegamos, perfecto, no sabíamos qué pasó, bueno, no sé, no nos dimos cuenta, se nos fue el tiempo, no importa. ¿Qué pasa? Yo, aproximadamente un mes después, me doy cuenta que estoy en estado, estoy embarazada. Yo tenía un, no sé cómo se llama, un dispositivo anticonceptivo que le llamaban la T de cobre, una cosa así. Es un aparato para evitar el, porque tenía a mí un pequeño, tenía dos años y medio, él iba a cumplir tres años en esas fechas, pero todavía no los tenía. Entonces, yo digo, no, está muy pequeño, voy a esperar un poquito más, y bueno, casualidad de la vida, salgo en estado. Ok, ¿qué pasa? Salgo en estado con este aparato, milagrosamente, vamos a decirlo. Ok, ¿qué pasa? Estamos hablando de diciembre del 98, ¿verdad? O sea, más o menos en el mes de marzo, o sea, desde el momento que se, de que voy al médico, estás embarazada, me hacen el eco, me dicen, tú, este es un embarazo de alto riesgo, tienes que estar, permanecer acostado a lo que durle el embarazo si tú quieres que ese embarazo prospera. Yo, evidentemente, me quedé en mi casa, yo perdí más de cinco kilos, lo que hacía era sangrar todos los días, todos los días, todos los días, y un 11 de marzo del 99, lo sé por qué va, porque son fechas que tú no puedes olvidar. O sea, ese día, tuve un sueño, estaba acostada, tuve un sueño, donde estaba yo en un desierto, con un cielo estrellado, entonces, yo siento que de mi barriga, de mi panza, sale algo, y cuando yo veo, está saliendo un bebé como de silicón. Ojo, yo esto lo pude compartir con otra persona, porque si alguien lo llega a ver en otro lado, no vaya a pensar que yo me lo estoy inventando. Eso me pasó a mí, ¿ok? Era un bebé como, como te digo yo, de silicón, porque era como transparente, pero como las barras de silicón, ¿no? Silicona, no sé si sabes a qué me refiero, ¿no? Que es como un pegamento. Pero él en estado sólido es como, es transparente. Como una goma transparente, sí. Exactamente, entonces, pero el bebé, era como un feto, era como un feto, pero era transparente, o sea, tú podías ver a través de él las estrellas y la cosa. Entonces, yo le digo a este bebé que se va, yo le digo, no te vayas, por favor. Y este bebé me dice a mí telepáticamente, porque no habló la boca en ningún momento, me dice, yo no soy de este mundo. Y simplemente se termina de ir hacia el cielo, ¿no? Estrellado. Porque te podrás imaginar que me despierto, horrible, con ese sueño tan, 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 tan fuerte, y inmediatamente rompo fuentes. No sé cómo le decían allá, rompo fuentes. Sí, tenías ya esta, venía el parto. Exacto, pero yo lo que tenía eran 17 semanas de embarazo. Muy adelantado, claro. 17 semanas de embarazo, y no. Entonces, en el momento en que yo voy, que me puedo parar para ir al baño, porque estoy llena de agua, yo no veo bebé, ni nada. O sea, no es que se salió, yo no, o sea, yo fui al médico, me hicieron el cosonograma, y me dieron el bebé, lo que ahora son la cosa, y me dijeron que quédate tranquila, no puedes moverte. Entonces, cuando yo voy al médico, me dicen, ahí no está el bebé, debes haberlo botado, no te diste en cuenta. Pero, por Dios, 17 semanas. Claro. No es una cosa diminuta, es algo que ya tiene, ya está formado, de hecho, tengo entendido que ya bastantes de sus órganos están formados, y es un bebé ya conforma, por decirlo así, ¿no? Sí, sí, claro. Pero, claro, yo digo, bueno, no importa, ¿qué voy a hacer? Ya pasó, pasa la vida, sigo con mi vida normalmente, y un 28 de septiembre, yo estoy haciendo unas diligencias, en una cuestión del gobierno, estaba haciendo unas diligencias, y de repente empiezo a sentir unos dolores, ¿no? Unos dolores en el vientre, y unos dolores. Se hicieron cada vez más fuerte, más fuerte, que no pude hacer lo que estaba haciendo, me tuve que ir a mi casa. Mira, yo lo que tenía eran unos dolores tan fuertes, pero tan fuertes, que la única manera que yo me sentiera tranquila, era acostada, como en posición de parto. Sí. Seguro, o sea, simplemente mi organismo hizo eso, y eran dolores, mi esposo estaba todo preocupado, pero no dolores, yo tenía las contracciones, los dolores de contracciones, porque como te dijo, ya lo he tenido, como el primer hijo, esos dolores, yo sé que eran contracciones, pero para mí, ni pendiente, porque voy a tener contracciones, si yo no estoy embarazada, no tengo bebé, no tengo nada, ni siquiera me pasó por la cabeza. Entonces, hubo un momento en que hubo un dolor tan, 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 tan fuerte, que yo pensé que yo me desmayaba. Simplemente, después del dolor, cesó. Aquí no pasó nada. Me senté como que no había pasado nada, nada. Qué impresionante. Yo, bueno, no sé, no sé, yo digo, no entiendo, no sé qué pasó. Entonces, después yo me pongo a sacar mis cuentas, y es aproximadamente la fecha de parto de ese bebé, ¿no? Claro, del que no había llegado a término. Te digo, Luna, me doy cuenta que viviste un montón de experiencias, que yo no puedo dejar de pensar en los extraterrestres, no puedo dejar de pensar en que hay algo en todas estas experiencias, que tienen un hilo conductor, que te siguen de cerca, que no hay que, me da la impresión de que no lo manejas con miedo vos, no tenés temor de esto. No, 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 no. Y lo tenés naturalizado. No, no les tengo miedo. Sí, no les tengo miedo. De hecho, te puedo decir por qué yo no les tengo miedo. De hecho, les tengo una animalversión gigante. O sea, no me gustan, me parecen unos abusadores, y no me gustan, no les tengo miedo. De verdad que no. O sea, no, no. ¿Por qué? Porque yo soy de las personas que piensan que ellos se alimentan de tu miedo, de tu terror. Claro, claro. ¿Entiendes? Entonces yo no les voy a dar mi miedo, no. Ya suficiente tiene uno con los vivos para estar pensando también en este. Sí, tal cual. Sí, no, de verdad que, por supuesto que son aterradores, ¿no? Pero no les tengo miedo. O sea, no. La verdad es que no. Yo creo que tantas cosas, y una cosa que me he dado cuenta también, que ellos como que buscan, perciben a las personas también que han pasado mucho trabajo, mucho dolor en su vida, como estas personas que han tenido pérdidas, que han tenido una niñez muy fuerte. Yo sé que a ellos les gusta eso. Es como que hicieran esa energía. Entonces, ese cuento de que son, no sé, puede que hayan unos que sean buenos, pero a mí no me confía. No lo crees. Nada a mí no me confía. Luna, vamos a volver a hablar en otro momento. Te quiero agradecer estos minutos y todas tus historias. Te tengo más cuentos. Sí, me imagino. Te tengo más cuentos. Me imagino, pero vamos a volver a entrevistarte porque hasta acá ya va a generar mucha repercusión. Obviamente la gente puede opinar, puede dejarte tus comentarios. Este material además lo vamos a subir a YouTube a Trasnoche Paranormal para que puedan escuchar este podcast y puedan oír tu historia. Te envío un gran abrazo desde Argentina. Gracias por esto. Tú me dices entonces, estoy a tu orden. Muchas gracias a ti por tu trabajo, por lo que estás haciendo. Volvemos a comunicarnos pronto. Te mando un abrazo. Seguro que sí. Dios te bendiga. Gracias. Igualmente. Chau, chau. Qué historia, chau, la de Luna. Impresionante. Opiniones en el WhatsApp Paranormal. 11 27 84 1073. Quiero tu audio. Si viviste algo parecido. Si estás siguiéndonos en YouTube, en tu comentario, por favor, dale un like y déjame tu comentario. ¿Qué te pasó con esta historia? ¿Qué consejo le darías a Luna? ¿Qué punto de vista tenés vos? Contame todo en los comentarios de YouTube acá abajo. Suscribite al canal y dale un like. Hay más historias.